Hola, bienvenida nuevamente. Bueno, Adrián, ¿qué análisis haces del partido? De un que quizás no tuvo un buen primer tiempo, pero sí mejoró en el segundo, y si piensa que el resultado fue justo. Sí. El partido un poco lo describiste vos. El primer tiempo, con algunos errores, los pudimos corregir en la zona medio. Creo que podíamos haber llegado al gol. Defensivamente estuvimos mejor. No salvo una última jugada, que por ahí llegaron hasta el arco, pero lo teníamos controlado. Lo importante del rescato es el no perder, que el equipo venía con esa racha de que te llegaban y te podían convertir. Y entiendo a la gente, yo también quiero ganar. Pero cuando no puedo ganar, tengo que matar. Adrián, te pregunto por los cambios, porque se vio un nuevo tal vez cansado de lo físico, sobre todo sobre el final, y era entendible. Pero te guardaste dos cambios y la duda surgió por Julián Fernández, si realmente estaba a disposición o por el motivo por el cual no ingresó. Vos tenés tres ventanas para hacer cambios. Tres ventanas. La cual una la ocupamos en el primer tiempo por una lesión de lema. Ya nos quedaban dos. Hicimos un cambio más y nos quedó la espera sobre los... Si yo tenía la tercera ventana, tendría que haber hecho dos cambios o tres cambios juntos. No lo vi mal al equipo, lo vi bien. En la zona medio, a donde yo tenía la preocupación, lo habíamos corregido. Y me la jugué para que sigan esos jugadores en cancha. Y poner un nueve, que sí el nueve nuestro se había cansado. Pero bueno, creo que no estuvo mal. Para mi punto de vista, no estuvo mal. Adrián, en el primer tiempo, sobre todo, se lo vio a Castro un poco alejado de la pelota. Te quiero preguntar, colega, la idea de juego, ¿no? En cuanto a la tenencia de pelota, incluso la misma. La idea de juego... En dos días y medio, tres días y medio, si te empiezo a hablar y te digo... Te tengo que mentir la idea de juego. Jugamos armando un equipo con los jugadores que tenía, con los jugadores que tengo. Segundo, ser prolijo, que hay jugadores que tienen capacidad de tenencia de pelota. Caso Nacho, Caso Nico, que son los jugadores. Quise agrupar mucha gente en el medio porque yo sabía que el rival suma mucha gente en el medio. Y eso en el segundo tiempo lo pude corregir. Nos faltó un poco más de profundidad. Después entró Panchito González, que no dio un poco más de profundidad. Pero vuelvo a reiterar, no estoy conforme porque quiero ganar. Pero si no puedo ganar, tengo que matar, no puedo perder. Adriano, sos un hombre que vení de los juveniles. Mi pregunta es si sentís que algunos jugadores juveniles, justamente, les está empezando a pesar el tema del contexto, de la gente, de lo que ha sido la cancha hoy, que por supuesto la gente estaba enojada, molesta con la situación de Ñuval. Sentís que, salvo Panchito González, a los demás me parece que se los vio con un peso. Sí, 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 hay muchachos que chicos, no son chicos, ya son hombres, que la presión del público hoy le está costando un poco. Pero es entendible todo eso. Ñuval tiene que, la gente viene a ver ganar a Ñuval, no viene a ver un empate, a ver que Ñuval lo quiere ver salir de la situación. Para poder salir de la situación tienen que seguir viviendo la cancha, tienen que seguir apoyando el equipo y los juveniles se tienen que templar y se tienen que bancar los 30.000 o 20.000 o 25.000 o 30.000 personas que hay en la cancha. Adrián, en la previa uno de los cambios que propusiste fue volver a poner de titular a Cachahue y que ocupe el mediocampo con Castro un poquito más adelantado. ¿Crees que esa idea se pudo plasmar? Lo vimos a Nico Castro con un poco más de volumen de juego quizás que los últimos partidos. Sí, Nico, está bien lo que decís. La idea principal y que fue de inicio de partido fue ponerle a Cachahue a Nico a la par para que Nico tome la pelota y empiece a crear de la zona de la mitad. Y Nacho es Coco cerca de ellos para juntarse. En el primer tiempo fue un poquito desprolijo porque Nico se fue más adelante y después en el segundo tiempo lo volvimos a repasar y entendió la función y creo que en el segundo tiempo el equipo se paró mucho mejor que el primer tiempo. Adrián. Acá. Buenas tardes. ¿Por qué no en el complemento buscar tal vez un 5 que le dé un poquito más de orden y contención en ese mediocampo y seguir con Cachahue y con Castro? La idea es esa. Fernández se suma al equipo, viene de una lesión, de un parate. Esa es la idea de tener esos jugadores en cancha. Pero hay que darle el tiempo que se terminen de recuperar. Le quería preguntar por Cristian Lema qué diagnóstico es lo primero que tiene y lo más positivo que rescata de esta tarde. Lo de Lema es una molestia en el autor que ahora se va a evaluar. Le van a hacer una ecografía, le van a hacer una resonancia. Una lástima porque si lo teníamos ahí me hubiera dado la posibilidad de tener una ventana más para los cambios que estuvieron faltando. Eso hay que entenderlo también porque al salir él tuve que ya de entrada meter un cambio a los 6 minutos de partido. ¿Y cuál era lo otro que me dijiste? ¿Qué fue lo más positivo que le encontró? Lo más positivo creo que el orden, el orden en el segundo tiempo es que nosotros nos cerramos, que antes eso en los últimos partidos no estaba pasando. y rescato la entrega que tuvieron los jugadores dentro de la cancha. Rescato mucho eso.